hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar un custom que hicimos de este ferrari aquí está el antes ahorita lo enseñaremos el después también le pusimos llantas al id al copo camaro y también vamos a mostrar el daxon 240 rlc espero que les guste quédense hasta el final y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.